¿Saben qué le dijo Ongo a Onga? ¿Qué le dijo? No, casi no era. Ah, la mierda. Puedo contar mi chiste del pavo, el pavo estudioso. A ver, cuéntelo, cuéntelo. Pues era un pavo universitario, ¿no? Y pues venía cansado un día de chamba y de estudios. Solamente quería dormir. Así que pues va a su cama, apaga la luz y todo, nice. En esto pues vive con su roomie, ¿no? Y viene su roomie. Y su roomie que le prende la luz. Y el pavo dice, así pues se despierta de la nada y dice... Apáralo. Apáralo. No jodas, este chiste es de mi abuelo, weón. Guau. Y la aprendiste recién. Chico, es buenísimo. ¿Te las aprendió recién? Apáralo. Dios. No mueves. Estas chistes, man. ¿Qué? Me maté de risa. Me maté de risa, man. Morimos de risa, man. Morimos de la risa, André. Gracias por el chiste. Oigan, pero si entendieron mi meme, apaga la luz, ¿no? Si entendieron, ¿no? Sí, sí, sí. Ojalá no haberlo entendido. Ojalá no haberlo escuchado. Quiero que se los explique, por si acaso. Es que el... No, luego hubo un video, luego hubo un video que me lo explican. De hecho, hay un resumen de 20 minutos. De hecho, J ya le hizo un lore. No. No.